El esposo de una jueza superior trabajó en una entidad del Poder Ejecutivo y ahora su hijo trabaja en el Congreso. ¿No es esto un conflicto de intereses? Último minuto. Beto Ortiz filtra nueva complicidad de Chibolín con jueza María Vidal y su hijo Rubén Gómez. Vamos con la nota. El oro falso, es inexacto. Yo no he tomado ninguna decisión judicial respecto a ello. No he devuelto el oro, no he tomado ninguna decisión en ese sentido. Yo nunca he devuelto esas barras de oro. Y quiero ser enfático. Respecto a las cinco barras restantes, aparece una empresa y presenta un pedido. La minera, las lomas doradas, o sea anónimas cerradas. Y pide la variación de la medida de incautación respecto a cinco barras de oro. Es decir, la evolución de las cinco barras de oro restantes en este segundo bloque. Yo convoco audiencia y resuelvo. Y resuelvo. ¿Y cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue clara. Mediante el auto, la resolución cuatro de fecha veinticuatro de agosto del veinte veintiuno. ¿Qué resolví? ¿Qué resolvió? Infundado la variación de la medida de incautación de cinco barras de oro promovido por la defensa técnica de minera, lomas doradas, saco. Es decir, que negué. Pero si hubo un desistimiento de la apelación cien incautadas, esa es mi pregunta. No. ¿Por qué? Porque acá tenemos otra decisión del fiscal. Una disposición de devolución de bien incautado. Quince de febrero del veinte veintidós. Otra vez. El fiscal dispuso levantar la medida de confirmatoria de incautación de las cinco barras de oro. Y dispuso la devolución de las cinco barras de oro a la empresa minera las lomas doradas, que está representada, y acá está el nombre, Javier Augusto Miulé. Es lo que dispuso. 52 kilos. Una vez emitida esta orden, lo normal, ¿no? Es que baja la orden donde el juez de origen, el ACUO, como es el doctor Concepción Carguancho. El doctor Carguancho me remite el oficio para yo ejecutar lo ordenado por la sala. Y entreo las dos primeras barras, que equivalen casi a 51 o 52 kilos. Las dos más grandes. Eso es la primera parte. Y eso es al que se refiere el doctor Carguancho. Bien, yo insisto en que eso no es una orden, pues. Si deja a salvo un derecho, no es lo mismo que decir, ese derecho se ejecuta en este momento. Pasan meses y la empresa solicita a mi despacho en virtud a este extremo, en virtud a este razonamiento, que se le entregue el oro restante. Entonces, yo simplemente procedo a devolverlo lo que faltaba. En cumplimiento, y lo digo en la resolución correspondiente, a este mandato de la orden judicial. ¿Cuál es el mandato? Es el estatus de lo que dice esta disposición judicial, lo que yo estoy discutiendo. Insisto, una cosa es dejar a salvo un derecho y otra cosa es mandar. Este hombre que duerme al volante de su auto en plena avenida es un fiscal contra crimen organizado. Lucio Pompeyo Salirosas Guerrero manejaba a pesar de haber ingerido alcohol. La policía intervino su auto que estaba parado en el carril central de la avenida Eduardo de Javich en San Martín de Porres, esperando que cambiara la luz del semáforo. Luego de algunos minutos, el funcionario público despertó y, lejos de acatar la disposición de la autoridad, intentó continuar manejando. Los efectivos policiales tuvieron que quitarle la llave del auto para evitar que avance con destino a su vivienda ubicada en Magdalena del Mar. Mágenes Mari que parecen salidas de un programa de televisión, y es que el susodicho es un coronel de la policía y estaba engañando a su esposa, nada menos que con una jueza que se quedó petrificada con todo el escándalo que se armó. Vea usted. La amante por su parte, quien es una jueza, veía toda la pelea desde una esquina, pero ni ella se salvó de los insultos de la esposa, que llegó decidida a hacer escándalo. Lo que más le enfureció es que, según su esposo, él había ido a la capital a hacerse un tratamiento médico. Yo vivo en Trujillo y él me engañaba que tenía la próstata. A raíz del escándalo, el hombre infiel podría ser procesado por medidas disciplinarias en la institución policial en la que trabaja, aunque ya está preparando su defensa. Realmente, desde el punto de vista legal, ella es la que está mal, pero desde el punto de vista moral, él es el desgraciado cochino, como dijeron los vecinos. Trabajaba como juez en el Poder Judicial. Yo de verdad desconozco, yo no sé si mi esposo le habrá dicho. Eso ha sido el mes de noviembre del año 2022, que me voy a Barranco, a un show que presentaba Manolo Rojas, ni siquiera el señor Andrés Hurtado. Y de esa manera yo lo conozco, o sea, estábamos en el espectáculo, estábamos con mi esposo departiendo un momento agradable y media hora antes que se acabe el show, aparece el señor Andrés Hurtado y se empieza la garabía, porque el señor Andrés Hurtado es un artista. El señor Andrés Hurtado me ve una casaquita, un Gucci, que es réplica, y entonces le genera gracia al señor y me lo dice, ¿no? Señorita, me dice, su casaquita le queda muy bonita, ¿no? Entonces yo me avergüenzo porque sé que el señor utiliza ropa de marca y le dije, señor, es réplica. Y me dijo, qué simpática que eres, ¿no? Me caes bien, o sea, eres sencilla. Su esposo llegó a ir al programa, Andrés. Dos oportunidades. ¿Cuáles fueron esas comunicaciones con su esposo? Telefónicas. Es más, a veces, recuerdo que para el cumpleaños de mi Paulito, este señor, feliz cumpleaños, Paulito, sobrino, algo así, ¿no? Pero a mi teléfono, ¿no? A su teléfono de mi esposo y él me lo pasó, ¿no? Mi esposo sí me comentó una vez que le gustaba el... El estilo. El estilo de Andrés Hurtado por el tema dorado, por el tema esto, la garabía. Entonces, me dijo así, textualmente, mi esposo, que le había pedido a Andrés Hurtado que le sugiera cómo decorar, ¿no? Pero yo pensaba que la decoración iba a ser para el de mi departamento de Breña, más no para el departamento de Pueblo Libre, porque este departamento no era mío. Perdónenme, porque yo no debí hablar así, expresarme así, de un lenguaje inapropiado. Perdónenme, yo no tengo que temer y ustedes pueden ver que solamente el audio era de indignación. Hola, soy Kelly Medina, tengo 42 años y vengo con mi hija. Yo estoy casada desde el 2008 y junto con mi esposo Roberto era muy importante para nosotros tener a Génesis. La esperábamos con muchas ansias. Decidimos colocarle el nombre de Génesis porque junto con ella vino una nueva etapa en nuestra vida. Es otra mi profesión, siempre me ha gustado cantar y bueno, a mi hija también le empezó a gustar. Así que, bueno, ahí ella me animó a venir y ya, le acompañé. No, 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 no. Eh, no. Divorciada, divorciada, divorciada. El corazón solo. Divorciada. Yo también. Yo también. Voy a lanzarme a la presidencia del Perú el 2021 y no tengo primera dama. Ay. Pido por favor. No, la política te digo que no es lo mío, Andrés. No, pues. No es lo mío, la política. La columna vertebral del programa es la ayuda social. Durante todos los sábados le pongo piernas a los niños inválidos. Ah. Les regalo todos los sábados casas a la gente más pobre del país. Qué bien. Los opero, vienen, abrimos la puerta del canal y todos entran en vivo. La gente que viene son millones. Yo soy antipolítico. Sí, sí, yo también. Detesto la política. Yo también. Sin embargo, por los programas que hago de ayuda social. Mi nombre es Andrés Sultado, como el Perú me conoce, y tengo la oportunidad de estar en la casa del embajador de China. Tengo amigos chinos. Converso mucho con mis amigos de China y quiero educar a nuestro país que China sigue siendo la primera potencia del mundo, quieran o no, y lograron derrotar al coronavirus. Embajador, mi nombre es Andrés Sultado. Soy del programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. Muchísimos años nos dedicamos a la ayuda social. Y sobre todo, nos dedicamos a hablar la verdad. Y sobre todo, nos dedicamos a hablar la verdad. Y sobre todo, nos dedicamos a hablar la verdad. Gracias. Gracias.